El narizazo es la moda Aunque adentro va la muerte, me vale yo la toreo Quieren acabar la mafia, ese cuento a diario sale La mafia nunca termina, unos mueren, otros nacen La mafia es la pura ley y pesa por todas partes El rollo del contrabando es como el cáncer de SIDA No más medio los controlan, que los curen es mentira Antes que el narco se acabe, van a morir muchas vidas Directo de Bogotá, 500 kilos de pina Dos veces al mes me llegan, como se vende mi harina Empiezo de California hasta Norte Carolina Me dice que ando muy recio, que me la lleve calmada Así nací de aventado, soy de pura raza brava Como dice José Alfredo, la vida no vale nada Quiero mandar un saludo a todos mis camaradas Balandrines del negocio, que no se raca por nada Nos veremos un día de estos, fecharnos unas heladas Música 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 En el retén de la Loma estaban cien federales Preguntando por Bedlito, también por Paulino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaron a un mundo Clave 7 es la consigna, de agentes y de soldados Este león ya creó melena, van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo Le mandaron un agente, que le pidiera dinero Le entregó veinte millones, era el precio de su cuero Pero como era cauco, lo agarraron prisionero Junto con seis compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la Y, era la última cita Allí los acribillaron, junto con las señoritas Vamos señor Fermín Núñez Mondragón Y esposa, allá en Arkansas, Estados Unidos Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes ahora, estrenando carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya tumbaron el panal, ahora toren las avistas Mis armas no las entregó, van a quedar en el cerro No metió de los amigos, que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a bajarle el fuego Adiós todos mis amigos, y el valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrán borrar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Mi pueblo es una frontera, donde todo se concentra Llega gente de donde quiera, va a tratar la compra y venta A los hoteles les llega, pura gente de etiqueta Mandamos por toneladas, a los Estados Unidos Cristal, coca, chiva y mota, los cuatro son bien vendidos Por autobús y por trailer, los viajes poco han caído La mafia tiene poder, con ellos nunca han podido Y los que andan fuera de ella, son los que siempre han caído Hay que estar bien con los jefes, para estar bien protegidos Y ahora cante a su tierra, Raúl Albiar Y de pronto mando una carga, en Atlanta ella la espera Para Norte Carolina, también llamero les llega El mando surtido rico, no se me agüiten colega A todos los traficantes, mucha gente nos critica No más pónganse a pensarle, en lo que ha triunfado ahorita Si no todos los negocios, estuvieran ya en la ruina En Ciudad de Altamirano, también en sus alrededores Se maneja mucha lana, en dólares y señores Curatrona del año, con sus estereos perrones En Ciudad de Altamirano, también en sus alrededores En Ciudad de Altamirano, también en sus alrededores Me estoy muriendo, y tú, como si nada Como si al verme, te alegraras de mi suerte Qué mal te hice, que no supiste perdonarme Qué mal te hice, que me pagas con la muerte Me estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas, con tu labia traicionera La puñalada, que me diste, me trajera De esa se salva, que no tiene corazón Qué mala forma, de pegarle a un corazón De esa se salva, que no tiene corazón Me estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa Me estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa La puñalada, la puñalada, la puñalada, que me diste, me trajera De esa se salva, de esa se salva, que no tiene corazón Qué mala forma, de pegarle a un corazón Qué mala forma, de pegarle a un corazón La guerra, de esa se salva, de esa se salva, que no tiene corazón A causa de la pobreza, muchos la vida han perdido El famoso y obrabo, muchos también lo han cruzado Otros buscando lo mismo, en el intento han quedado En sus turbulentas aguas, los pobres mueren ahogados Si se abre el libre comercio, pedimos firme en un pacto No hagan que muera más gente, y dejenos libre el paso A lo único que cruzamos, es en busca de trabajo Los gobernantes que ha habido, en mi patria mexicana Con lealtad no le han servido, hasta de llorar dan ganas Crece más el desempleo, y nos sirve lo que ganas Pobres norteamericanos, ya se están quedando locos A base de puras drogas, se están destruyendo el coco Si nosotros les servimos, porque nos niegan su alojo Si echan afuera el mojado, y a México regresarán Juro que la delincuencia, del cien por ciento pasará Y con budecas de armas, la patria se levantará Con cartitas y palabras, se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esta criatura, que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaría esta criatura, que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido, y les he pagado mal Mejor citas he tenido, y les he pagado mal Contimas a esa chaparra, que hoy empieza a enamorar Hoy les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver, tampoco la he de mirar Ojitos negros encantadores Ojitos negros encantadores Que a los quisiera, al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos de mí Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, los vuelvo a ver Como extraño tus ojitos chavarras Dile a tus padres, que a tus hermanos Que a los quisiera, a tus hermanos Que a tus hermanos Que a tus hermanos Que a tus hermanos Que a tus hermanos Ojitos negros encantadores Que a tus hermanos Que a tus hermanos Que a tus hermanos Me pesa mucho bien de mi vida, mi vida usarte lejos de ti Ven a mis brazos, prenda querida, quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias, quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, y sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, porque en tus labios está mi querer Si en algún día el destino te ausenta, de mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra, para esperarte, a que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, porque en tus labios está mi querer En una cueva del cerro, ahí tengo mi cosecha Busco a alguien que me la compre, para sacar esa hierba Pues ya tiene mucho tiempo, no quiero que se me pierda Los soldados pasan cerca, por el puro pie del cerro No más tan con esa cueva, va a servir de campamento La hierba van a quemar, pues luego le mete el fuego Mi respeto a los soldados, pues suben y bajan lo más Para buscar esa hierba, y los plantios se amafolan La gente se pone triste, mientras que otro rayan bola Se pasa una temporada, pero ahí viene el tiempo de agua Vamos a alistar la tierra, pa' ver si la suerte cambia Si fue poca la cosecha, hoy que se doble la raya Un 25 de marzo En ciudad de Altamirano, mataron a don Luis Chávez Un hombre muy afamado, por las costas de Guerrero Su nombre fue respetado Era hombre reconocido, por las costas de Guerrero Donde se la había rifado, dando la cara sin miedo Matando a aquel comandante, y oficiales del gobierno De la mera capital, a ciudad de Altamirano Fue a apostar unos billetes, a las patas de un caballo Porque le gustaba el juego, a los naipes y a los gallos El cuatro estaba pintado, al terminar las carreras Porque le tenían envidia, por su valor y su feria Por eso lo respetaban, hasta en la misma frontera Trae a una super muy buena, que quería la judicial Con esa tumbo a Ramiro, Anselmo a su acompañante Pero había más judiciales, entre ellos un comandante No pudieron desarmarlo, porque le tenía muy grande Con el pecho atravesado, a Coyuca lo llevaron Y lo regresaron muerto, dicen que otros lo mataron Que no olviden lo que hicieron, que yo no lo he de olvidar Porque Luis conquistó amigos, que lo han de querer vengar Ahí les dejo esta advertencia, no se les vaya a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!